Muy buenas noches, Rocío, muchas gracias. Y sí, estamos listos para empezar a analizar los temas del día. Y el primero de ellos está relacionado con ese hecho lamentable que se dio esta mañana, en el cual es asesinado un reo. Se asesina también a algunos guardias del sistema penitenciario, un particular que estaba esperando recibir tratamiento en un centro médico, así como una persona que se dedicaba a lavar carros en la novena avenida y tercera calle de la zona 1. Para conversar sobre este hecho y además también sobre otro tema que acongoja a muchos guatemaltecos y son las extorsiones en los centros educativos, nos acompaña en esta oportunidad el licenciado Axel Romero, viceministro de Prevención del Ministerio de Gobernación. Y tengo el gusto también de compartir la mesa en esta ocasión con Edgar Ortiz, quien me va a acompañar en esta ocasión y tiene a su cargo la primera pregunta. Bienvenido, Edgar. Gracias, Carmen. Buenas noches, señor viceministro. Yo entiendo que el tema de las extorsiones tiene un abordaje muy profundo desde el Estado, desde Gobernación, desde el Ministerio Público, pero claro, esta subespecie de extorsiones en los centros educativos, pues imagino yo que supone un problema adicional, que además requiere alguna coordinación con el Ministerio de Educación. ¿Cómo han abordado en términos generales ustedes el fenómeno de las extorsiones, concretamente en el caso de los centros educativos? Claro. Muchísimas gracias por el espacio. Muy buenas noches a los televidentes. Yo creo que es muy importante que la población tenga información sobre las acciones que se están tomando, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Gobernación, específicamente de cara a la alarma que se dio en el tema de Jocotales y las noticias que se tuvieron sobre algunos centros educativos en específico. Nosotros tenemos un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación en el programa Escuelas Seguras, en donde hacemos un abordaje integral dentro de los centros que tienen un reporte por parte de las departamentales de educación sobre problemas delictivos o problemas de convivencia dentro del centro educativo, que es muy puntual, donde le damos cobertura a 137 centros educativos que nos refiere el Ministerio de Educación. En el caso de las extorsiones es un poco complicado porque es un evento que obviamente es difícil de predecir. Hay ciertas condiciones que se generan momentáneamente y que provocan que una persona vaya a hacer una extorsión. En el caso específico que se ha comentado en Jocotales, nosotros hicimos un trabajo toda esta semana trabajando con los maestros y con los directores y no encontramos ningún caso verídico de un caso de extorsión en toda el área de Jocotales. En Sinautla, que fue otro de los casos. Sí, Jocotales es como se llama todo el área, vecino de Tierra Nueva. Toda esa área. Y es que ahí había un director incluso que pidió el cierre de una escuela. Así es. El caso que tenemos específico con esta escuela es que es la escuela que queda enfrente del mercado de Jocotales, en donde la mayoría de estudiantes, o por lo menos un 40% de los estudiantes de este centro educativo son hijos de las personas que venden en el mercado. Por temor a la situación que estaba sucediendo dentro del mercado, que ese sí fue un caso conocido, que fue verificado, que incluso el mercado cerró un par de días, el Ministerio de Educación, a solicitud del director, decidieron en prevención para que no sucediera nada al centro educativo porque tenían temor de que luego la extorsión fuera a trasladarse a la escuela. Decidieron cerrar y promovieron a los estudiantes que estaban bien promediados y los demás están teniendo un trabajo a distancia en donde llegan nada más a recibir tareas y las llegan a entregar, pero no están asistiendo a la escuela. Este caso está más relacionado a la problemática del mercado que en sí a una problemática de centro educativo. ¿No podríamos decir entonces, por lo que usted me dice, que no es que esto sea un problema a nivel nacional? ¿No tienen ustedes otras denuncias de posibles extorsiones? Sí tenemos ciertas denuncias en el área de centros educativos que han sido en el área esta de Chinautla. Confirmada. Exactamente. Y lo que nosotros hemos hecho es prestar seguridad perimetral al centro educativo en forma inmediata, obviamente hacer un trabajo muy cercano con la policía y con el viceministerio de seguridad, haciendo investigación y también colocando la seguridad perimetral preventiva y en donde hacemos un abordaje sustantivo con el programa Escuelas Seguras. Lo que sucede en ese momento es que obviamente la amenaza cesa porque la simple presencia policial disuade. Entonces una vez ya deja de existir la amenaza, obviamente la situación vuelve a la normalidad y ya no se queda nada más una coordinación con la estación o subestación local. Obviamente hay varios casos que estamos dándole seguimiento precisamente de cara a los eventos que sucedieron. Nosotros ahorita colocamos seguridad preventiva dentro de los centros educativos lunes y martes nos reunimos con todos los maestros, cerca de 100 maestros con los que estuvimos reunidos más o menos 60 el día lunes y otros 40 el día martes. Ayer hubo una reunión con la departamental norte que es la que tiene jurisdicción en el área. Ellos ahí ya nos refirieron también otra información la cual está siendo trabajada en las dos vías. En forma disuasiva por parte de la policía el programa Escuelas Seguras va a meter su componente sustantivo que este es un trabajo ya un poco más integral de charlas con los estudiantes, actividades con padres de familia y con la comunidad alrededor y la parte de investigación e información policial que está trabajando todo el área. Digamos en cuanto a las denuncias para entender un poquito más en contexto el fenómeno por ejemplo las extorsiones en general están muy focalizadas en algunos departamentos. ¿Tienen la misma prevalencia en el caso de las extorsiones de escuelas? Es decir, ¿está focalizado en los mismos sitios que las extorsiones comunes o presenta algún patrón distinto que dificulta el abordaje? Es un patrón completamente distinto. O sea, yo considero que es un delito o es una amenaza de oportunidad. O sea, regularmente asociada incluso a personal del centro educativo o a personas que conocen la vulnerabilidad del centro educativo y que hacen una amenaza. Pero ya cuando abordamos el tema esta cesa y deja de... desaparece, obviamente. Esta es la recomendación más importante. Obviamente que se pongan en contacto en el momento en que tengan una situación de amenaza porque nos permiten nosotros trabajar en las dos vías. Tanto en el manejo de la información para detectar que esta amenaza sea real o no porque se hace un análisis de vulnerabilidad para determinar si hay o no hay en efecto una posibilidad de que esta amenaza se vaya a concretar. Porque pueden pasar muchas cosas. Desde una primera llamada por broma que sea una broma de muy mal gusto o que realmente haya una planificación para tener un proceso de extorsión. No es común que extorsionen centros educativos porque es un servicio hacia los miembros de la comunidad que no discrimina a qué tipo de personas se le presta el servicio. O sea, incluso pudieran haber hasta hijos o parientes de personas al margen de la ley. De los mismos criminales. Claro. Y utilizan el servicio de la escuela. O sea, no es una... No es algo que convenga a todos. Pero cuéntenme, licenciado. Hay otro tipo de violencia que afecta. Por ejemplo, el asalto que se dio a esta escuela en Santa Cruz, Naranjo, Santa Rosa hace aproximadamente mes y medio. Así es. Usted me confirmará esa información porque únicamente fue información que nosotros conocimos por los medios escritos. Niños de preprimaria y primaria y sus maestros fueron asaltados por hombres armados y entraron en crisis y eso fue un problema. Entonces, aquí tenemos otro tipo de violencia. El otro tipo de violencia es el temor de los padres de familia a que sus hijos sean orillados a dedicarse a actividades de narcomenudeo. Y la tercera forma de violencia es el bullying. Que cada vez nos enteramos más también por los medios, por las redes sociales, de una forma tan agresiva y tan desagradable en los muchachos. Entonces, tratemos de hablar un poquito de estos tres. Si quiere, empecemos por el caso del asalto a la escuela. ¿Qué tan común es este tipo de acciones? Tampoco es una acción que sea muy común. Lo que sí se da bastante... Bueno, no bastante, pero sí son los robos. Por ejemplo, los centros de cómputo o vandalismo. Tampoco es la luz del día. Exactamente. O sea, los casos en donde asalten una escuela es algo bien raro porque no es un lugar en donde se manejen valores. O sea, a menos de que sepan que muchas veces estos delitos están relacionados a gente que tiene información dentro de la escuela o que ahí va a haber una quermesa y tenían dinero o que acaban de llevar un equipo y querían robarse las computadoras. Pero no es algo que regularmente sucede. De lo contrario, son excepcionales. Es una cuestión sumamente excepcional. Antes de irme a corte, hablemos brevemente de los casos de los jóvenes que son orillados a dedicarse a narcomenudeo. Claro. Este sí es... Dentro de la experiencia de seis años que nosotros tenemos de implementar escuelas seguras, sí es una situación que encontramos dentro de las escuelas. Prácticamente sucede de todo. Narcomenudeo, consumo, trata... Eso es todavía más común. Eso es más común. Al regresar del corte nos va a comentar cómo es que se previene desde el Ministerio de Gobernación este tipo de situaciones y vamos a abordar también lo que hablábamos en un principio que es este lamentable hecho que se dio este día en la zona 1. Así que sobre eso y los comentarios suyos, volvemos después de estos mensajes.